ya a ver queridos muchachos vamos a continuar con las clases que ayer habíamos quedado a ver mucha atención por favorcito alguien decía profesor porcentaje parecía difícil pero es fácil ya a ver dice el 30% vamos a llegar aquí escúchame el 30% menos de qué número o sea que a este número le tengo que restar menos de qué número es 140 a ver a ver un favor hijito ya tú sabes dime dime te escucho a ver lo que estás mencionando este porcentaje pasa debajo te acuerdas ya ahí está ok ahora escúchame como aquí hay una fracción para poder restar como fracción aquí le tengo que inventar así 100x y aquí abajo también 100 para poder restar como fracción estamos bien ya ahora y cómo se hace esta resta se coloca se coloca el mismo a ver a ver denominador estamos bien y arriba que se hace ya entonces escúchame ahí te va a quedar 70% entonces escúchame escúchame aquí quiero este explicarte un detalle un ratito voy a verificar aquí está bien 70x está bien ya ahora este es igual a 140 aquí vamos a hacer una línea para seguir trabajando ok entonces un ratito quiero verificar y esto no me vaya a parquear toda la vida ya ñam 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 ya está bien ya ahora entonces lo que aquí vamos a hacer aquí querido ñam ñam es este 0 con este 0 se pueden simplificar el 10 como va a pasar al otro lado amigo claro entonces aquí te va a quedar 7x que va a ser igual a 140 por 10 mil 400 el 7 como va a pasar dividiendo ya a ver aquí te voy a enseñar un secreto de conejo escúchame ya puedes dividir así puedes dividir así ok cuánto es esa dividir claro y qué pasa con los 0 le aumentamos y listo ya está ya tienes la respuesta hacha listo copia la 5 que es igual escúchame un secreto para no demorar más fácil mira cuando tú restas aquí x menos 30 te sale 70 ¿por qué? porque ambos tienen que sumar 100 ¿está bien? entonces cuando tú planteas ya todito esto ya no lo haces de frente llegas a dónde a 70 porque tiene que completar a 100 entonces esa técnica la vamos a usar ahorita ya para no demorar esa técnica la vamos a usar ahorita atento por favor hijito atento 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 allá mira dice año acá me he palteado el 5 nos toca hacer ¿no? ya acá es otro mira acá vamos a mencionar que del se convierte en por y aquí también se convierte en por ¿te acuerdas? entonces aquí voy a hallar el 130 ya el porcentaje ya lo coloco debajo ¿está bien? ya 100 por aquí también 120 el porcentaje ya lo coloco debajo ¿estamos bien dígitos? por 250 ok ya ahora este podemos simplificar los serapiocos los serapiocos ya vamos aquí a ver a ver vamos trabajando atento por favor 0 y 0 0 y 0 este 0 puedo con este 0 si se puede si se puede ya entonces entonces si me locura chistoso aquí te va a quedar uno ahora aquí puedes seguir simplificando mi querido muchacho ¿quién con quién? ya a ver me parece bien ya ya entre 5 10 entre 5 2 25 25 entre 5 5 ahora sí ya ahora ¿quién con quién? ya sí se puede excelente a ver aquí mitad 1 mitad 6 ya ahora ¿se puede más? sí ya no ya ya entonces aquí abajo te va a quedar uno arriba ¿qué va a quedar? vamos vamos como tigres ya aquí te va a quedar 13 por 30 ¿estamos bien? ¿estamos bien? ya ahora te voy a ayudar la misma técnica mira que hace un momentito te expliqué mira ¿cuál es profesor? el 0 lo ocultas por un rato y multiplicas 13 por 3 nada más 13 por 3 habla 39 ¿y qué pasó con el 0? le aumentamos ¿ya? entonces ¿cuánto es la respuesta? 390 ¿ya? copia y show por favor atienda hijitos lindos dice ¿de qué número? ya no sabemos ¿de qué número es? dice 100 ¿el qué? el 20% ya tranquila señorita linda preciosa por favor ya ¿de qué número es el 20%? ya a ver esto lo puedo escribir al revés mejor para entender ya escucha escucha ya para que puedas resolver mejor escúchame aquí haces el 20% ¿de qué número? no sabemos ¿de qué número? entonces así ¿ve? así lo hacemos ¿ok? ya este porcentaje ¿cómo pasa? debajo convirtiéndose en bien ya hemos aprendido ¿ya? aquí X aquí va 100 ¿ya? ¿qué puedo hacer ahí niños? vamos simplificar ya serapio con serapio ¿puedo seguir simplificando? ya mitad mitad ¿sí o no? sí mitad uno mitad sí el uno pasa a multi entonces sale y esa es la respuesta esa es la respuesta este citado lindo ya aquí pregunta ¿qué porcentaje de 200? entonces vamos a colocar aquí X ¿qué porcentaje de 200 es 30? ¿ya? ok ya ahora atiendo a mis queridos tigres ¿de parte de quién? ya justo justo lo que está diciendo vamos a hacer escúchame el 200 voy a pasar al otro lado como no po no po dividiendo porque está multiplicando ahora como te está diciendo hijito ¿qué porcentaje? a este ladito le tengo que aumentar el porcentaje pero escúchame siempre tienes que aumentar el porcentaje con 100 ese es un secreto repito tienes que aumentar siempre el porcentaje con 100 ¿ya? ahora aquí lo tienes que resolver así no sé si pueden darse cuenta 100 y 100 aquí no sé si me captan la idea ya entonces ¿cuánto sale aquí abajo? 2 entonces ahí va a quedar así ¿ve? y la respuesta sería 15% ¿ve? la respuesta sería 15% ya falta hijito recién estamos 11 y 25 falta ahorita van a salir 10 minutos ya avisen para continuar ya continuamos muy bien campeón vamos vamos ok ya ya a ver amigo es parecido a lo que hemos hecho escúchame ¿qué porcentaje de 15A es 3A ¿está bien? ya es lo mismo ya debajo de 3A va a pasar a dividir 15A a ver hijito silencio ahora para que sea porcentaje te habíamos enseñado que multiplicas por 100% ok aquí dos simplificaciones la primera A con A desaparece se van para su casa de vacaciones y puede sacar tercia ok tercia de 3 1 tercia de 15 5 y ya ahora que simplifico clarines ya muy bien ahí está aquí 20 tú sí sabes amigo 20 entonces la respuesta es 20% es la respuesta otro mira dice a ver escucha hijito lindo en una empresa a ver lo va a hacer con la más delgadito escuchen por favor dice en una empresa hay 32 trabajadores mira escúchame a 32 chambiadores ya de los cuales 20 son mujeres o sea que mujeres son 20 te pregunto ¿cuántos serán varones? ya 12 son varones ahora ¿qué porcentaje del número de trabajadores varones? entonces vamos allá del número de trabajadores que son 2 ¿ya? ¿qué porcentaje de los trabajadores varones es ah no perdón perdón ¿qué porcentaje de los trabajadores? o sea ¿qué porcentaje de 32? son varones los varones son 2 ya ahí está el porcentaje ya hemos aprendido el 32 ¿cómo va a pasar? dividiendo ya siempre se multiplica por 100% listo ahí está muy bien podemos simplificar cicatriz cicatriz ya ya a ver a ver muchachos que es igual vamos ya 6 16 puedo seguir simplificando cicatriz ya claro 8 y 3 ya entonces aquí va a quedar a ver por aquí lo voy a hacer aquí va a quedar 3 8 ¿está bien? por 100 ya ahora puedo seguir simplificando siu ya ¿quién con quién amigo siu? 800 correcto ya ¿cuánto sería? mitad 4 ya puedo sacar no mejor en partes ya van a morir siu ahí mitad mitad ¿puedo seguir simplificando? siu 2 25 ya ¿qué más hacemos? ya tranquilo ¿qué hago ahora? no no aquí multiplico aquí lo voy a traer claro 75 entre 2 si te das cuenta el porcentaje está en este decimal entonces esto hay que dividir ya lo voy a dividir aquí al costadito a ver ya 75 entre 2 a ver atento por favor 2 por 13 sobra 1 bajo el 5 ahora aquí 7 2 por 7 14 le aumento coma claro ya 37 coma 5 entonces aquí la respuesta es 37 coma 5 por ciento y es la de es la de ya de dedo bien hasta ahí vamos a a ver miren el número 10 dice si tenía 350 y me han regalado 140 escuchen por favor plan a ver escúchame tenía 350 estamos bien y me han regalado o sea si me han regalado esto tiene que aumentar 140 ok cuánto tiene ahorita habla ya 490 estamos bien ya tranquilo bota la pepa ahora dice eh qué tanto por ciento de lo que tenía al principio ya muy bien escucha por favor a ver a ver dejen de jugar amigos qué tanto por ciento de lo que tenía al principio al principio tenía 350 ahora tiene 490 ya cómo desarrollamos el 350 cómo va a pasar mi querido tigre dividiendo ya y para hallar porcentaje ya te habíamos explicado que se multiplica por cien cien por ciento ya bien no voy a demorar en la parte operativa eso ya sabe desarrollar de frente me voy a la respuesta ahí te va a salir ciento cuarenta por ciento ya la parte operativa ya te dejo para que practiques en casita bien miren aquí dice qué descuento único puede reemplazar a dos descuentos sucesivos escuchen por favor esto es matemática financiera esto hacen en la universidad y jito lindo escuchen es fácil te voy a enseñar aquí habla de dos descuentos ya a ver el primer descuento escúchame dices dieciocho por ciento escúchame por favor hijito lindo si tienes algún familiar en la universidad le vas a poder enseñar escúchame ya el primer descuento es dieciocho por ciento de qué se descuenta de cien por ciento entonces si tú restas cien menos dieciocho a qué es igual ochenta y dos ya eso es lo que queda ya ya tranquilo bebé tranquilo bebé ya a ver el segundo descuento el segundo descuento es doce por ciento ya ya entonces para el segundo descuento tienes que volver a copiar este amigo o sea este y le resta de cien menos doce cuidado cuidado cien menos doce ochenta y ocho ahora sí ya ochenta y ocho de cien le restas amigo ochenta y ocho ya entonces esto es lo que queda esto es lo que queda ok ya ahora cómo lo resuelvo esto ya tú sabes se coloca ochenta y dos sobre cien estamos bien por ochenta y ocho sobre cien ya ahora escúchame hijito lindo para no demorar en la parte operativa aquí ya ya lo tengo esto sale ñam 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 a ver ya esto sale setenta y dos coma dieciséis ya esto sale setenta y dos coma dieciséis por ciento ya ahora escúchame escúchame ya ahora si te das cuenta ya ahorita ahorita la pizarra la voy a explicar papá ahorita la voy a explicar la pizarra ahorita ahorita la voy a explicar la pizarra cuarenta y uno ya listo ahora ahorita voy a explicar la pizarra cómo sale no se preocupen ahora como estaba diciendo qué descuento reemplaza a setenta y dos entonces para eso hay que este restar hay que restar o sea que de cien por ciento le voy a restar menos setenta y dos por ciento setenta y dos coma dieciséis ya haciendo esa resta amigo tírolo amigo tírolo ahí sale veintisiete coma ochenta y cuatro ahorita voy a la pisar a demostrarte ya esa es la respuesta esa es la respuesta ya a ver mi querido muchacho aquí te está diciendo de qué número no sabemos le voy a colocar la letra en ya eso se hace así de qué número es como dice es eso está hablando una respuesta novecientos treinta ya el veinticuatro por ciento más escuchan la palabra veinticuatro por ciento más significa que tenemos que llegar a ciento veinticuatro eso significa veinticuatro por ciento más repito este más aquí estás reemplazando con cien por eso el veinticuatro por ciento más en realidad es ciento veinticuatro por ciento estamos bien ya eso lo coloco aquí ciento veinticuatro por ciento ya empiezo a trabajar el porcentaje aquí abajo se convierte en cien estamos bien ya ahora un ratito hijito lindo precioso el cien va a pasar a multiplicar entonces aquí te va a quedar así novecientos treinta y le vas a colocar dos ceros más ok y el ciento veinticuatro va a pasar a dividir ahí está correcto ya y tú haces esa división y te va a salir setecientos cincuenta ese va a ser tu respuesta ya a ver copia 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 escuchen por favor es parecido a lo que hemos hecho de que número n es trescientos treinta entonces vamos a colocar aquí n ya es se le emplaza con igual trescientos treinta correcto igualito treinta y dos por ciento más a que es igual claro ciento treinta y dos por ciento ok esto se reemplaza aquí ciento treinta y dos por ciento ya tú sabes que el cien pasa aquí casi me equivoco después toda la vida va a decir ya el cien pasa aquí ya ahora sí escúchame por favor el cien como va a pasar multiplicando entonces aquí va a ser trescientos treinta más dos ceros y pasa a dividir el ciento treinta y dos ya tú haces esa división y te tiene que salir doscientos cincuenta si te sale esa es la respuesta ya la parte operativa te estoy dejando para que ya a ver niño mucha atención en esta pregunta a ver a ver mucha atención en esta pregunta a ver de qué número se escribe n ya ahora es ya ustedes saben doscientos diez ya treinta por ciento menos aquí ten cuidado va a ser setenta porque dice menos ya ya no va a ser más ahora es menos o sea resta cien menos treinta que setenta ese setenta lo traes aquí ahora el cien pasa debajo queda n y a esto si no lo voy a resolverlo escúchame aquí qué pasa con este cero y este cero se van ya te va a quedar aquí simplemente diez y el diez cómo va a pasar multiplicando correcto escúchame por favor aquí vamos a trabajar de esta manera eh si pasa a multiplicar cuánto queda aquí doscientos diez más un cero que está pasando ok ya ahora el siete cómo va a pasar dividiendo dividiendo ya entonces ya aquí te enseño el secreto que hace un ratito hicimos lo guardamos los ceros y solamente divido ahí ok cuánto es esa división tres y le acompaño los dos ceros está bien ya entonces la respuesta es la letra b estamos bien dos copien copien ya no hablen copien copia 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 ya ya no hables cuidado con la carpeta no pinte esto te va a hacer comprado la carpeta ya ya a ver a ver bien por lo que han aprendido a ver aquí dice veinte por ciento menos de qué estamos hablando ochenta por ciento ya de qué número aquí reemplazamos n dice es trescientos veinte aquí viene el ochenta por ciento listo debajo de ochenta viene cien ah ya profesor listo ahora aquí hacemos lo que ya hemos aprendido cero con cero se van el diez como va a pasar multiplicando entonces ahí va a quedar a ver n va a ser igual a tres mil doscientos sobre ocho ya el secreto de conejo divides treinta y dos treinta y dos entre ocho cuatro cuatro le aumento los doce lapiojos ya y sale la letra a ok ya sí sí ya a ver querido niño hey aquí del se se cambia por la multiplicación del también por la multiplicación ahora este veinte lo voy a colocar así sobre cien atento por favor por este treinta lo voy a colocar también sobre cien muy bien este cuarenta también lo voy a colocar sobre cien muy bien finalmente aquí queda dos mil quinientos ya ratito un ratito la laptop creo que ya es la es la la batería la batería la bacteria la bacteria bien ya 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 un ratito tranquilito ya tranquilo enciende bien bien ya hasta paro ya hasta paro no 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 perdón ya a ver atento por favor atentos atentos querido niño ya aquí vamos a jugar eliminando los ceros mira dos ceros y dos ceros entonces va a quedar veinticinconos aquí este cero con este cero ok este cero con este cero este cero con este cero ok y ya a ver un favorcito hijito lindo vamos a terminar atienden aquí que te va a quedar aquí te va a quedar dos por tres por cuatro por veinticinco ya y aquí abajo te está quedando diez estamos bien ya puedo seguir simplificando siu 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 con este siu no siu siu ya de diez entre cinco dos veinticinco entre cinco cinco puedo seguir simplificando siu siu mitad mitad uno mitad dos ya entonces para dar la respuesta te está quedando la multiplicación de dos por tres por dos por cinco estamos bien ya a ver ajá aquí me ha quedado doce por cinco ya habla doce por cinco aquí es igual vamos sesenta y esa es la respuesta espérate hijita cálmate ya como bien como bien calladito se no 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 ahí nomás ahí nomás ahí nomás copio 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 no no ya no hay vida anda vuelve rápido ya espera ya cá va bien va bien va bien goteita da perés ¿Ya?